Hoy te traigo que es de la vida del gato César El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue Palangana de Achuras Uno de los arqueros mas polémicos que pasaron por el fútbol argentino En el que una patada es mas recordada que cualquiera de sus atajadas Por eso hoy te traigo como fueron sus inicios, como fue su carrera Y sobre todo que es lo que hace hoy en día Ya que Gastón Alejandro César nació un 15 de abril del 73 en La Plata Provincia de Buenos Aires Desde pibe empezó a jugar al fútbol en Forever Un club platense en el que el gato hacía las infantiles ahí Y a los 9 años después de salir campeón El técnico de Forever llevó a toda la categoría a aprobarse a la pre novena de estudiantes de La Plata Llegando al pincha junto a los mellizos Barros es Cheloto Pese a que César era hincha de gimnasia Igualmente 10 años mas tarde terminó debutando en la primera de estudiantes Donde fue campeón del nacional B del 95 Para que estudiantes regrese a primera edición Luego de uno de los peores momentos de su historia Aunque por faltas de oportunidades El gato se fue de estudiantes a huracán de corrientes Por ese entonces en la B nacional Donde dio un muy buen nivel Llegando al punto de ser campeón nuevamente de la B nacional Igualmente no logró salvar a su equipo de irse al descenso al año siguiente Y por más que parecía que iba a estar condenado a jugar nuevamente en la segunda categoría del fútbol argentino Le llegó la oportunidad en el año 1997 de irse a jugar a Rosario Central Equipo en el que también dio muy buenas actuaciones Atajó muy bien Hasta llegar al punto de ser pretendido y fichado por Racing Club de Avellaneda Para que después de un temporadón en la academia Sea presentado como nuevo refuerzo de River Plate en el año 1999 Y en el millonario supo ser campeón de la apertura 99 y del clausura 2000 Aunque siempre estuvo en la sombra del arquero Roberto Bonano En ese entonces el que era el arquero de la selección argentina Y por esta razón termino dejando al millonario para volver a la academia Aunque no era el mismo Racing que conocía Ya que estaba pasando por un momento muy complicado en lo económico y en lo futbolístico Por eso un año después en el 2001 se termino yendo a Vélez Donde supo dar el pico de su carrera y también se vio envuelto en miles de polémicas Ya que el Fortin fue el primer equipo en el que CESA supo ser campeón pero siendo titular Este fue en el clausura 2005 Donde tuvo atajadas muy buenas y muy importantes Y en lo que respecta a sus polémicas ¿Cómo olvidarse del día que fue sancionado con 10 fechas de suspensión Por casi pegarle una piña y agarrar del cuello al árbitro Pesota? Se le agarró con Sergio Pesota, lo orcó Tiró la pelota a cualquier lado Estaba loco, descontrolado Gastón CESA, por supuesto que el árbitro principal lo expulsó Se fue solo de hecho, el que era el número uno de Vélez Que amenazaba con pegarle de atrás al arquero después de un gol Luego se fue unos 6 meses a jugar a las palmas de la liga española Pero igualmente terminó regresando al Fortin Porque tuvo problemas con los dirigentes Y acá sí, en el segundo paso de CESA por Vélez Estuvo en miles de quilombos Llegando al punto de pelearse con compañeros adentro de la cancha 28 de marzo de 2007 Partido de la Libertadores en Beira Río Y como si fuera poco, también se peleó con compañeros afuera de la cancha Ya que en un partido entre Vélez y Lanús Por la sudamericana, Luciano Castromán fue expulsado Y al finalizar el partido CESA se fue corriendo hacia el vestuario Para agarrarse a piñas contra él El propio compañero Gato César Quiero de Vélez Lo fue a buscar al vestuario Salió corriendo a buscarlo Enojado porque lo habían rajado Imagina uno a Lanús, dice ¿Qué pasó? Algo con nosotros No, algún problema interno de Vélez Bueno, el Gato César fue a buscar a su propio compañero Enojado porque lo habían rajado Se peleó en el túnel de Lanús Y sí, lo tenía que parar al gato también Y otra de las polémicas muy recordadas de él Fue cuando le pegó un full vaso A un alcanza pelotas de Belgrano Y después se fue del partido Haciendo gestos a la cámara Viná los vos Ese toma todo el tiempo del mundo Miren la reacción del gato ¡Pumba! Pelotazo en la cara del pibe Que hacía tiempo, claro Y tumbado muñeco al suelo Brogui casi knockout El pelotazo que le propiló el arquero de Vélez El Gato C va a hacer el sota que es El chelo le va a recriminar la actitud a Gastón César Y va a venir una frase del capitán de Vélez Que va a poner el partido en Córdoba mucho más caliente La vuelta gano, ¿sabés crees? Ahí como te tomo, cuidado vos Cuando oculta el cinco palos 2014, la primera del pirata ante Boca Heredia Mirá que historia Pero se llevó esta agresión del gato César Y ahora sí, para ser cartón lleno La más recordada de las polémicas de César Fue cuando le pegó un planchazo en la cara A Rodrigo Palacios en un partido entre Vélez y Boca Juniors Va a saltar y estira deliberadamente la pierna derecha Impacta en la cara a Rodrigo Palacios Encima a Rodrigo Palacios es más bueno Es más bueno que el puerto La verdad, Valdá se lo echa bien Había frenado Palacios No fue a buscar Viste que a veces el delantero llega tarde y lo puja No lo justifica, pero Pero en este caso Además, hay muchas veces que los arqueros van con la rodilla Pero en este caso no vas con la rodilla Él dijo que fue de manera accidental Una desgracia, un accidente Pero el árbitro Valdazzi lo expulsó inmediatamente del partido Vélez lo apartó del planter por el resto de la temporada Sanfilippo dijo que era un loco Y la golpe, en el que en ese entonces era el técnico Dijo que este era un hecho indefendible Después en el 2007 jugó un tiempo en el Barcelona de Ecuador Y luego terminó fichando por Gimnasia Grima de la Plata Equipo del cual es hincha Donde a nivel personal pudo cumplir el sueño de su vida futbolística Que era vestir la camiseta del lobo Pero en lo que respecta al nivel futbolístico Se mandó muchísimas cagadas Y terminó perdiendo el puesto contra un joven Fernando Monetti Luego el lobo se terminó yendo a la B Y César se fue a jugar a Boca Unidos de Corrientes ¿Un arrepentimiento en tu vida? Y varios, arrepentimientos varios Por ejemplo, abrió a jugar a Gimnasia Pero antes de emprender camino hacia el norte de Argentina El gato le hizo juicio a Gimnasia Por falta de pago en una deuda que tenían con el arquero Y con este hecho perdió hasta el mínimo cariño Que le tenía todo hincha tripero ¿Cómo es tu relación actualmente con los hinchas del lobo? Supongo que mala, supongo yo Cuando la pasión supera la razón Y ahí se complican las cosas ¿Te gustaría volver a la cancha a ver la gimnasia? No, no me interesa Y en Boca Unidos jugó hasta mediados del 2013 Donde es súper recordado el día Que se peleó con otro alcanza pelotas Saltamos al 26 de octubre de 2012 Ya como arquero de Boca Unidos En Mendoza ante Independiente Rivadavia Enojándose otra vez con un alcanza pelotas Federico Beligoy lo observó A propósito de una, dos acciones contra el chico Se acercó y le dijo, eso no se puede hacer Y lo expulsó También es muy recordado el día que pisó a un rival En una pelota que era una acción totalmente innecesaria Le jugaron una mala pasada Al arquero que acá, a los 27 del complemento, hace esto En el partido de ayer contra el Boys Desde el piso, Marcos Pirquio Se la puntea para sacársela Pero César va y lo pisa Cero arganeará, que estaba de frente Observa No se puede quedar Y le muestra la roja directa Difícil de comprender A esta altura Que es lo que pasa Por la cabeza de gato Luego, en junio del 2013 Fue presentado como jugador De la Villa San Carlos Esto para estar en un equipo Cerca de sus familiares Aunque con familiares cerca y todo También estuvo envuelto en otro quilombo Ya que golpeó Y agarró del cuello nuevamente a otro árbitro ¡Gol! ¡Ojo con César! ¡Gol! ¡Ojo con César! Que se le va al humo Abarraza Por eso la monesta Lo camiseteó, eh Dijimos de César De las reacciones Le pide una mano de Galeano Salió del arco desesperado Exactamente Le dice vaya para allá Y si sigue ahí va a ver la roja el gato Le reclama una mano de Galeano Vos sabés que lo vas a pulsar Afuera del gato César ¡Te agarró el cogote! Pulsó porque me empuja Me da un empujón con las dos manos Y después una vez que le muestra la tarjeta roja Me agarra el cogote Bueno, usted lo habrá visto bien Mejor que yo, ¿no? ¿Alguien ha pasado alguna vez algo así? No, no, la verdad que no Pero bueno Siempre, es la primera vez Posteriormente, en el 2016 Anunció su retiro del fútbol Pero igualmente, un año más tarde Terminó anunciando que volvía nuevamente A jugar a la pelota Pero esta vez en Atlético Chascomús Donde estuvo vinculado a otro quilombo Ya que luego de un partido Se terminó agarrando a piñas Con un hincha del equipo rival Y le terminó dejando un corte en la nariz Después, se terminó retirando posta del fútbol Aunque jugó un tiempito en el Senior de Forever Pero igualmente, hoy en día Se dedica al turf Que son las carreras de caballo Y actualmente vive en Chascomús Lugar donde se mudó Para tener una vida mucho más tranquila Aunque por más que esté súper retirado Que esté viviendo nueva montaña Re tranquilo También estuvo envuelto en otro quilombo Ya que en un programa de televisión Casi se agarra piñas Con un relator de gimnasia También es necesario aclarar un hecho Que pasó hace poquito Que es súper importante Por más que parezca bastante innecesario Ya que en una entrevista En Tice Sport, creo El gato Cesa Había salido a mostrar sus dedos Y los tenía totalmente doblados Pero actualmente se hizo una operación Y ya los tiene re piola Y bueno, gente Hasta acá llegamos Espero que te haya gustado el video Si te gustó Me podés dejar tu like Tu suscripción Y activar la campanita Que es una forma gigante De darle tu apoyo Hacia mi contenido La verdad que la paso muy bien Haciendo estos videos Y si vos querés saber Que es de la vida de algún jugador Me lo podés dejar en los comentarios Y tarde o temprano Te lo voy a terminar trayendo Y bueno, crack Nos vemos en un próximo video Que seguramente va a ser Dentro de un ratito Chau chau